Antes de concluir esta intervención en la Asamblea General, permítame informar a los países miembros que el Estado Plurinacional de Bolivia, luego de un lamentable golpe de Estado acaecido en noviembre de 2019, el pasado octubre de 2020, ha recuperado su democracia. Gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano. Es ratificada en las urnas y vamos recuperando nuestra democracia intercultural, así como nuestra estabilidad política, económica y social, que tanto trabajo nos ha costado construir. La ruptura del orden constitucional en mi país tuvo la participación de actores nacionales, políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo. Malos efectivos de la policía y las fuerzas armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos. Pero también contó con la participación de la OEA, a través de su secretario general, Luisa Almagro, de otros gobiernos como el anterior de la Argentina, que enviaron armas y municiones a los golpistas del propio representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional. El último informe presentado por un grupo internacional de expertos independientes identificó que en el Estado Plurinacional de Bolivia se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias. Nuestro compromiso con el pueblo boliviano es que se haga justicia con las 38 vidas perdidas, por los cientos de heridos, detenidos, por los perseguidos, asilados y exiliados, por las graves violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron durante el gobierno de facto. Porque la justicia es condición esencial de toda democracia y de construcción de una verdadera paz social. Lamentablemente, se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. La persecución, procesamiento y encarcelamiento de personas inocentes se convirtió en un hecho cotidiano y normal. La humillación, represión, ultraje de nuestros símbolos patrios, como la huipala, el uso racista y sexista de la fuerza, estuvo dirigida en contra de la población movilizada por sus derechos. En su mayoría, indígenas, obreros y obreras, campesinas y campesinos.